Aves de presa. Julio Linares era uno de esos hombres en los cuales el observador más experto no habría podido notar la rotonda contradicción existente entre su físico y su moral. Frisaba los 30. Era de mediana estatura, bien formado, robusto, su rostro redondo, de un trigueño son rosado, su boca de labios ni gruesos ni finos, su nariz regular, sus ojos grandes, negros, limpidos, si algo indicaban, era salud y bondad, alegría y franqueza. Sin embargo, Julio Linares tenía un alma que parecía hecha con el fango del estero, adobado con la mezcla de las ponzoñas de todos los reptiles que moran en la infecta obscuridad de los pajonales. Su mirada era suave, su voz calida, y armoniosa, su frase mesurada, sin atildamientos, sin humillaciones y sin soberbias. Pero ya no engañaba a nadie en el pago, donde su artera perversidad era asaz conocida, bien que no se atreviesen a proclamarlo en público, por la doble razón de que se le temía y de que su habilidad supo ponerlo siempre a salvo de la pena. Sus fechorias dejaron rastro suficiente para el convencimiento, pero no para la prueba. Era prudente, frío, calculador. En la comarca, grandes y chicos, todos conocían la famosa escena con Ana María, la hija del rico hacendado Sandalio Pintos, en la noche de un gran baile dado en la estancia festejando el santo del patrón. Ana María sentía por Julio a versión y miedo, lo cual no obstaba a que él la persiguiera con fría tenacidad. En la noche de la referencia, ni una sola vez la invitó a bailar, aparentando no preocuparse absolutamente de ella. Sin embargo, ya cerca de la madrugada, en un momento en que Ana María, saliendo de la sala atravesaba el gran patio de la estancia, yendo hacia la cocina a dar órdenes para que sirvieran el chocolate, Julio le salió al paso y la detuvo. —¿Qué quiere? —Déjeme. Ya sabe que es inútil que me persiga. Lleve por otro lado su cariño, exclamo con violencia. Y él, tranquilo, sereno. Una palabra, solo una palabra tengo que decirle. Bueno, hable de una vez. Sigue decidida a no quererme. —Sí. Y yo sigo decidido a quererla. Y debo decirle, y disculpe la comparancia, que vagual que codiceo, más tarde o más temprano lo agarro. Por más que arisquee, por más que juya, yo sigo campeándolo, y a bola, a lazo o a bala lo hago mío. Eso será con vaguales orejanos. Yo tengo dueño. Que no ha marcado en tu avia. Marcara. No, Ana María. Y esto es lo que deseaba decirle, ni este novio que tiene, ni cien que tenga, se casaran con usted. Ya está advertida, puede seguir no más. Al día siguiente, Darío Luna, el novio de Ana María, apareció ahogado en un arroyito de morondanga, que corre a pocas cuadras de la estancia. En el intervalo de cinco años, Ana María tuvo tres novios más, y los tres sucumbieron en forma trágica y misteriosa. En la conciencia pública, Julio Linares era el autor de las muertes. Pero Julio Linares, correcto, impecable, altanero, no cedió nunca por aludido y prosiguió sereno y razonablemente su propósito. Ana María se rindió al fin, y la noche de la boda todos los demás se rindieron también ante el triunfador acallando odios y ocultando envidias. Todos menos Jacinta López, la hija del principal almacenero del pago, a quien Julio sedujo y abandonó después. Los padres la expulsaron ignominiosamente de la casa y ella se vio obligada a conchavarse de peona en la estancia de pintos, para ganar su sustento y el de su huachito. Ella no olvidaba, ella no perdonaba, ella no claudicaba. En el momento culminante de la fiesta Jacinta, desgreñada con el delantal manchado de grasa, con las manos sucias de carbón, penetro en la sala y con el orgullo de quien se sabe superior, exclamó dirigiéndose a la novia. Por cobardía te vas a casar con este canalla. Mátate antes, que más vale ser difunto bajo tierra que difunto sobre la tierra. Y eso es lo que te espera a ti. Julio, a pesar de su sangre fría, empalideció y respondió violentamente, ¿quién es usted pa' meterse en este asunto? Y ella rabiosa, rojos los ojos. ¿Y quién eres tú, miserable? ¿Quién eres tú, dañina ave de presa? Linares, serenándose y sonriendo sarcásticamente respondió, vale más ser ave de presa que ave de gallinero. Sí, cuando el ave de presa es águila o cóndor, cuando lucha y mata o es muerto. Pero tú eres cuervo, carancho, chimango, que te cebas en las carnizas de los animales que otros han muerto. Vos matas como los estancieros matan los zorros y los caranchos, envenenando con estricnina trozos de carne, pero no matas a tiros y apuñaladas frente a frente, cuerpo a cuerpo, cara a cara. Y al decir esto, sacó de debajo del delantal una gran cuchilla y se abalanzó sobre Julio, pero la concurrencia, solicita, la detuvo, la amarro, le arrancó el arma. La condujeron a una pieza donde la encerraron para entregarla al día siguiente al comisario. Está loca. Y todos se apresuraron a rodear a Linares, futuro dueño de la opulenta estancia de Pintos, prodigándole frases de aprecio y simpatía. Javier de Viana. Javier de Viana Canelones, 5 de agosto de 1868, La Paz, Canelones, 25 de octubre de 1926, fue un escritor y político periodista uruguayo de filiación blanca. Sus padres fueron José Joaquín de Viana y de Sideria Pérez, fue descendiente por parte de padre del gobernador Javier de Viana. Recibió educación en el Escuela y Liceo Elvio Fernández y por un corto periodo curso estudios en la Facultad de Medicina. A los 18 años participó de La Revolución del Quebracho, de la cual realizó una serie de crónicas reunidas en un volumen llamado Recuerdos de una campaña y recogidas posteriormente por Juan Epibel de Voto en la obra Crónicas de la Revolución del Quebracho. Trabajo de periodista, primero en La Verdad, de 33, y luego en la ciudad de Montevideo. Participó junto a Elías Regules, Antonio Luzic, El Viejo Pancho, Juan Escayola, Martiniano Leguizamón y Domingo Lombardi, entre otros, de la publicación El Fogón, la más importante del género gauchesco que tuvo La Region, fundada por Orozma Moratorio y Alcides de María en septiembre de 1895. En 1896 edita una colección de relatos llamada Campo. En este tiempo se dedica infructuosamente a las tareas agropecuarias, arrendando la estancia, Los Molles. Edita en 1899 su novela Gaucha, y dos años más tarde, Guri. Se involucró en la insurrección armada nacionalista de 1904, en la que es hecho prisionero. Logró escapar y emigrar a Buenos Aires, donde subsistió escribiendo cuentos en distintas publicaciones, como Caras y Caretas, Atlantida, El Hogar y Mundo Argentino. Entre 1910 y 1912 se editan en Montevideo distintas obras que reúnen sus relatos. En 1918 regresa a Uruguay y trabaja en varias publicaciones, en particular en el diario El País. Es elegido diputado suplente por el Departamento de San José en 1922 y ocupa su titularidad al año siguiente.